hola que tal amigos bueno pues miren el día de hoy les traemos este video para mostrarles este mi arce palmatum bueno pues es un arbolito que también me hizo favor mis euros de regalarme lo puse en este colador y pues ahí va como les comento en el colador bueno me hacían una pregunta algún suscriptor de si en realidad o si yo creía que que si ensanchan más rápido los troncos estando en colador y le digo que si porque a la hora de que llegan las raíces a tocar el aire se empiezan a secar y por dentro tienen que ir creando más raíces entonces si realmente si funciona este arbolito bueno no sé cuánto pueda tener a lo mejor un año y pues se ve bastante bien ahorita le alambre algunas ramitas y bueno pues le hice una poda de algunas ramitas pero pues ahí lo vamos a dejar al que se siga bueno esa poda que le hice fue para que se ponga más frondoso en la copa saque más hojitas y bueno en todo alrededor y bueno pues ya que crezca más y ponga más frondoso vamos a escoger alguna de estas alguna de estas dos ramas ahorita lo vamos a dejar como como rama de sacrificio igual para que ensanche todavía más el tronquito y bueno pues he visto algunos vídeos y comentan comentan por ahí que es un árbol creo que hay una contradicción algunos dicen que es de mucho sol otros de semisombra yo más bien pienso que es de semisombra porque se los deja uno al sol se queman mucho las las hojitas entonces yo este lo he estado alternando con un poco de sol y bueno a la semisombra y creo que ahí van las las hojitas pero estas últimas que salieron miren como si se alcanzaron a quemar un poquito y bueno pero las demás tienen un verde un verde bastante bastante bien y bueno pues este estos arbolitos en otoño como saben se pone rojo de un rojo muy bonito como de ese rojo como que como el que tienen las las ramitas ese es el tono que agarra que aquí en méxico es difícil que que se ponga rojo en su totalidad o sea si agarra como un como un rojito tinto o algo así pero he visto en otros países que hay más frío el rojo es intenso un rojo muy muy bonito pero de todas formas los arces los arces son son bastante bastante bonitos y la gente los ocupa mucho para pues para trabajarlos como como bonsais yo es el primer vídeo que hago de arce ya había tenido por ahí anteriormente uno o dos arces pero la verdad se me habían se me habían secado entonces de hecho este lo tengo lo tengo bien este humedecido el sustrato siempre siempre húmedo para evitar para evitar que se seque nuestro arbolito sale amigos pues si les gusta el vídeo denle like suscríbanse ya somos por ahí mil setecientos mil setecientos suscriptores y el canal va para arriba gracias a todos ustedes saludos a eeuu que nos ven a todo méxico españa algunos países de centroamérica pues a todos muchas gracias así que si les gusta el vídeo ya saben denle like y suscríbanse ahí les da una vista una vista aérea del arbolito como les comento aún es pequeño este arbolito pero está está muy bonito es un saludo y portense bien que nada les cuesta ya lo saben sale amigos adiós